Misioneros de Esperanza Debemos de ser misioneros de esperanza en nuestra Nicaragua La historia de la evangelización inicia con una búsqueda apasionada del Señor que llama Y quiere entablar con cada persona, ahí donde se encuentra un diálogo de amistad Los apóstoles son los primeros en dar cuenta de eso Hasta recuerdan el día y la hora en que fueron encontrados Era alrededor de las cuatro de la tarde, afirma el Papa Francisco Ayudar a curar a los enfermos, alimentar a los hambrientos Ayudar a los desempleados, orar por los migrantes Acercarse a los olvidados o descartables de la sociedad Tocar a los vistos como impuros Identificarse con los necesitados Invitar a las bienaventuranzas Enseñar de una manera nueva Deja una huella imborrable Capaz de suscitar una alegría expansiva y gratuita Que no se puede contener Con Jesús hemos visto Oído y palpado que las cosas pueden ser diferentes Él inauguró ya para hoy Los tiempos nuevos por venir Recordándonos una característica esencial de nuestro ser humano Tantas veces olvidada Hemos sido hechos para la plenitud Que solo se alcanza en el amor Y Hemos de decir En el amor y el perdón Ninguna sociedad puede vivir Puede vivir sin perdón Entre todos Sin la capacidad de volverse a ver a los ojos Tiempos nuevos que suscitan Tiempos nuevos que suscitan una fe Capaz de impulsar iniciativas Siempre creativas Para forjar comunidades A partir de hombres y mujeres Que aprenden a hacerse cargo De la fragilidad propia Y la de los demás Promoviendo la fraternidad Y la amistad social Promoviendo el respeto La caridad La bondad Los primeros cristianos Comenzaron su vida de fe En un ambiente muy complicado Pero eso Lejos de ser una dificultad Que los llevara a retroceder O ensimismarse Los impulsó A transformar Todos los inconvenientes Contradicciones Y dificultades En una oportunidad Para la misión Tampoco es fácil El momento actual De nuestra historia Al igual que los apóstoles Y los primeros cristianos También nosotros decimos Con todas nuestras fuerzas No podemos dejar de hablar De lo que hemos visto Y oído No podemos dejar de hablar De Cristo a todos No podemos dejar De transmitir la esperanza Y la confianza en Él No podemos dejar De consolar A quien se encuentre En una situación De desventaja De limitación De fragilidad No podemos dejar De decir A los nicaragüenses Levantemos la mirada Pues Es Cristo Quien está Amadísimos hermanos Y hermanas Seamos misioneros De la esperanza En nuestra siempre Amada Nicaragua Amadísimos hermanos